¿Qué es la justicia de Córdoba? A través de presentaciones que hicimos del área legal, de nuestros representantes legales en la universidad, hemos acercado toda la documentación, hemos acercado toda información para complementar ese pedido, esa presentación judicial que ha realizado la oposición, sobre todo identificado con el espacio Frente para Todos Unlar. Bueno, en primera instancia decir que ha sido una resolución por unanimidad de los tres jueces de Cámara, la doctora Liliana Navarro, el señor juez de Cámara doctor Abel Sánchez Torre y el doctor Luis Roberto Rueda. Y dice, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por improcedente. Y además decir, en el punto 2, imponer las costas por el orden causado. Artículo 68. Hoy podemos decir que el cronograma electoral está vigente, el reglamento está vigente, por lo tanto hay elecciones y lo que queda es que la comunidad universitaria, el 24, participe con el voto decidiendo cuáles son las próximas autoridades que queremos tener en nuestra universidad para los próximos tres años. ¡Gracias!